Ya pasó lo peor, como me costó apretarme esas líneas, pero lo hice muy bien y aquí estoy, seleccionada por el papelé, es mío. La próxima probada será del futuro de hoy y obviamente me veré mucho mejor que Janet, que es tan fea. Celeste, el parlamento no era difícil, era parte más sencilladora, ¿de verdad crees que vas a poder aprenderte toda la hora sin equivocarte? ¿Qué eres insinuando, Maura? ¿Que no eres suficientemente inteligente para aprender mergina y hacer el papel? Somos sinceros, Celeste, tú eres muy bonita, pero la inteligencia no es tu fuerte. Si llegaste hasta aquí es por lo linda que eres, pero la actuación de Janet fue mucho mejor que la tuya. Así que la competencia ha rendido, tú tienes la belleza y ella la inteligencia. Eres el colmo, Maura, tan corriente, ¿cómo podés decir que Janet es más inteligente y bella que yo, que soy única? Que eres única es indiscutible, nadie en la vida puede parecerse a ti, pero la inteligencia no es Celeste. Si te encuentras a hacer un consumo sin utilizar la calculadora en los dedos. Mira, Maura, ¿sabes? Interrumpo. Como siempre, niña, ¿cómo se evita que existas? No le das caso, Janet. Tú también tienes que elegir tu vestuario, así que pasa y ocúpate de tu trabajo. Hazlo rápido, fea, que no quiero estar aquí contigo. Cuando tú salgas, yo vendré. Aunque necesitás un milagro para quedar tan linda como yo, lo sabes, ¿verdad? Vámonos, Maura, deja que la fe haga, parece por un milagro. Celeste tiene razón, ¿cómo voy a lograr ver una tan bien como ella? No creo que no siga ese papel. No, no, no. ¿Qué pasa? No puede ser así. No me puedo dar lo vencida. Haré mi mejor esfuerzo y lograré ese papel. Chicas, espero que ya estén listas. Quiero ver primero a Celeste. No tienen que repetir las líneas. Solo se paran acá en el centro, dan la vuelta para ver su vestuario y listo. Espero que hayan conseguido un magnífico luz para representar a esta chica de sociedad. A ver, Celeste, tú primero. Estás hermosa. Si te pudieras aprender los juzgamentos como es y con más fuerza sería la idea. Veamos qué logras a Janet. Ya puede salir, niña. Veamos con qué salen las pedas. Janet, eres tú. ¿Quién, si no? ¿Qué? Es tan fenomenal. ¿Qué cambia? Todo es mejor que Celeste. Te ves muy bien. El papel es tuyo. Gracias. ¿Cómo? No le puedo dar el papel a ella. ¡Está feo! Sí puedo dárselo. Janet nos acaba de demostrar que una mujer inteligente puede encontrar la belleza. Pero no, porque solo es que ella no puede encontrar la inteligencia tan fácil. Medición está tomada. El papel es de Janet. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! 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 ¡Oh!